Ronald Elquila, en concierto, con todos sus éxitos Este sábado 16 de mayo, 8 de la noche, te lo trae el sitio de los grandes eventos en Granada Palo de Agua, reserva ya tus boletas, 314-297-5185, punto de venta, se lo está armado Una llamada, no me dice nada, te marco al celu, marca zona errada, te busco en Facebook, donde te encontraba ¿Qué tal mi gente? Yo soy Ronald Elquila y este próximo 16 de mayo estaré en Palo de Agua En Granada, así que no se lo pueden perder, Ronald Elquila, en vivo con todos los éxitos Tu cuerpo me llama, ¿quién te va a amar como yo, bandida? No lo pueden perder, 16 de mayo, Palo de Agua Nos vemos en Palo, Palo de Agua, una noche de mucho flow Palo de Agua, el sitio número uno de la rumba en Granada